Egunon, buenos días. Primero quiero agradecer la invitación para participar en esta jornada. Creo que puede ser muy interesante y espero poder aportar algo que le sea útil e interesante. Mi presentación va a ir más que nada a mostrar ejemplos o casos de uso del concepto de multipantalla que, aunque todos pensamos que entendemos un poco lo que es, en realidad significa muchas cosas distintas y puede ser usado de formas muy distintas. Y yo voy a mostrar muchos ejemplos y solo enumerarlos, enseñarlos un poquito. Yo creo que si algo les interesa, pues luego se puede profundizar y entrar a buscar más información para coger ideas que puedan inspirar algún proyecto en el que estén trabajando. Actualmente hablamos de multipantalla y vemos esta imagen y nos parece una exageración, pero probablemente esto está ocurriendo ya en muchos hogares y, de hecho, los datos de uso de los dispositivos nos dicen que esto está ocurriendo ya en muchos hogares, que la gente está viendo la televisión y está diciendo muchas otras cosas y, además, cada una de las personas que están en un hogar puede estar con un dispositivo distinto, haciendo cosas relacionadas o no con lo que están viendo en televisión. Esta otra imagen muestra, es una imagen real de un día, una final de la Super Bowl en Estados Unidos, un blogger de Estados Unidos, y su hijo invitó a unos amigos a ver la Super Bowl en casa. Y, como veis, todos los chavales están usando un dispositivo, cada uno haciendo sus cosas con el dispositivo, pero seguramente todos ellos están haciendo algo relacionado con la Super Bowl. Es decir, pueden estar chateando, pueden estar haciendo fotos que comparten en las redes sociales, pero todos están haciendo algo con esta segunda pantalla que está vinculado con lo que están viendo en televisión. Y aquí es un uso espontáneo, ellos lo están haciendo porque quieren, nadie les está induciendo a hacer nada, simplemente lo están haciendo porque les interesa, porque quieren, porque quieren compartir, porque para ellos ver la televisión no será solamente sentarse y mirar, sino que hacen más cosas, y aquí lo vemos claramente. Yo creo que estas dos imágenes nos muestran un poco el punto donde estamos, que esto está aquí ya, es una realidad, no es ciencia ficción, para nada, y además ha nacido de una forma muy espontánea. Yo en la presentación hablaré de ejemplos que no vienen del mundo audiovisual, aunque es mi entorno y es lo que yo puedo conocer más, pero veremos ejemplos de otro tipo también, pero realmente donde se está dando más el uso de la multipantalla es alrededor de los contenidos audiovisuales. Yo distingo entre dos tipologías de multipantalla, podríamos hablar del uso secuencial, es decir, uso de varios dispositivos, varias pantallas de una forma secuencial, una en un momento, luego en otro momento otra pantalla, pero siguiendo haciendo lo mismo, es decir, siguiendo una conexión entre las dos acciones, entre los dos dispositivos. Luego hay otro apartado que sería el uso simultáneo, que estoy usando dos dispositivos al mismo tiempo, dos pantallas al mismo tiempo, y aquí podríamos distinguir entre, sería la multitarea, que es estar haciendo dos cosas distintas con dos dispositivos al mismo tiempo, somos capaces de hacer esto incluso los hombres, somos capaces de hacer dos cosas con dos dispositivos, y luego está el uso complementario, que es hacer dos cosas relacionadas entre ellas, a través de dos dispositivos al mismo tiempo y hacer dos cosas relacionadas entre ellas, y aquí creo que en el entorno audiovisual por lo menos es el punto interesante, es donde tenemos a nuestros espectadores que están viendo la televisión y además son capaces de estar haciendo otra cosa con otro dispositivo relacionado con lo que estemos haciendo nosotros. Como he dicho antes, esto nació de forma espontánea, los usuarios, los espectadores empezaron a comentar los programas de televisión en las redes sociales sin que las cadenas de televisión estuviéramos animando a hacerlo, nació de forma espontánea, y para mí ahí está la gracia justamente, y lo que estamos haciendo desde la industria y luego es intentar aprovechar este fenómeno y hacer acciones de interactivas, acciones de participación o contenidos de segunda pantalla para aprovechar este fenómeno que nació de forma espontánea, como digo. Hablando del uso secuencial, de hecho se aplica a muchos sectores, por ejemplo, yo creo que se entiende muy claramente en el proceso de compra, pocas veces vamos a una tienda directamente y compramos algo, si es una pieza de ropa probablemente sí, pero en otros aspectos buscamos información antes, vamos a la tienda, incluso cuando estamos dentro de la tienda estamos buscando información a través del móvil relacionada con el producto que queremos comprar. Ese uso aquí es un uso, como decía, de distintas pantallas en orden secuencial, estamos en el ordenador en casa, buscaremos más información, compararemos precios, etcétera, luego en el móvil buscaremos recomendaciones, qué opina la gente de este producto, etcétera. Pero se utiliza en todo tipo de acciones, incluso en la banca para comprar viajes, etcétera. Luego, así un poco a nivel conceptual, para plantear una experiencia de multipantalla, bueno, me he basado en estas cuatro ideas, estos cuatro ejes que pueden servir un poco de pauta porque lo importante es plantear qué le estamos ofreciendo al usuario y en qué entorno se lo vamos a ofrecer. Entonces, tenemos que pensar en a qué tipo de audiencia nos dirigimos, cuáles van a ser los usuarios de nuestra acción multipantalla, con qué intención van a usar este dispositivo o cada dispositivo para realizar alguna parte de la tarea o del servicio que queramos ofrecerles, en qué contexto están y qué dispositivo están usando. Teniendo en cuenta estos cuatro factores, podemos un poco ayudar a definir mejor la experiencia de usuario que va a tener en nuestra experiencia multipantalla. Luego, Google ha presentado hace poco un documento que habla del concepto de micromomentos, que a mí me ha encantado, que es la idea de pequeñas acciones que queremos realizar a través del móvil. En este caso, a las que dedicamos poco tiempo, pero que nos tienen que resolver una necesidad en muy breve tiempo. Por ejemplo, quiero saber algo, estoy viendo algo en televisión y hablan de un tema y yo quiero saber algo más, o quiero saber si es cierto lo que han dicho y lo busco en la Wikipedia a través del móvil ya. Esta acción la tengo que resolver en un minuto y quiero saber si es esta información. O quiero ir a un sitio y lo quiero ya y busco la aplicación de mapas, o quiero saber cómo se hace algo. Tengo un objeto, lo tengo que montar, no sé cómo se hace y buscamos un vídeo en YouTube. Esto se llama micromomentos y se trata de resolver pequeñas necesidades que tienen los usuarios en un momento determinado y nuestra acción multipantalla puede ir orientada a resolver estas necesidades. Hay una demanda de estos micromomentos y además os recomiendo mucho el documento de Google donde desglosa estos micromomentos y qué tipologías hay. Y de ahí realmente hay muchas oportunidades incluso de negocio porque hay acciones un poco desatendidas, necesidades que no están cubiertas. Como hablaba antes, en el momento del proceso de compra ha nacido un nuevo concepto gracias a un multipantalla que se llama showrooming, que es que vamos a las tiendas, no vamos a comprar a las tiendas, sino que vamos a mirar el producto, vamos a tocarlo, vamos a ver si el género nos gusta y tal, pero luego quizá lo queremos comprar online porque sabemos ya lo que es, hemos visto, nos va bien la talla, pero lo compraremos a través de internet probablemente porque nos sale más barato. Bueno, este concepto tiene aterrorizados a los comercios porque realmente ellos sirven para vender, no solo para que la gente vaya a pasear, pero es un fenómeno que se da. Muchos de ellos están reaccionando ofreciendo, por ejemplo, wifi gratuito dentro del comercio para que los compradores o las personas que entran en la tienda cuando usen su wifi se encuentren allí alguna oferta que pueda igualar la oferta que puedan encontrar en otros sitios online, con lo cual es una forma de fidelizar o retener a ese consumidor y que haga la compra en el comercio físico. Amazon, por ejemplo, que son más listos que nadie, son la principal tienda online, pero incluso compiten con los comercios físicos a través de su aplicación, porque si la tenéis, lo tenéis que probar porque es espectacular, tiene un buscador que simplemente enfocando un objeto lo reconoce y si no lo reconociera con el código de barras, entonces directamente identifica ese producto y te ofrece, te dice este producto si está en Amazon y qué precio tiene. Como muy probablemente sea más barato que el precio que te lo están ofreciendo en la tienda, a un clic puedes encargar ese producto desde el móvil. Cuando estás en una tienda y acabas comprando en Amazon y la tienda le está sirviendo de showrooming para que tú compres en Amazon. Bueno, yo creo que es un movimiento peligroso para el comercio, pero muy interesante. Y luego también en el entorno del comercio, pues la posibilidad de usar pantallas para hacer de probador y sin tener que realmente probar los productos, en el caso de la ropa, pues puedas ver si te quedan bien, etc. En el campo de los contenidos audiovisuales, en este caso sí es un ejemplo nuestro, de TV3 a la carta, el esfuerzo ha sido de llegar a todos estos usuarios que están usando distintas pantallas, porque el concepto de multipantalla no nace porque en la industria nos inventemos el concepto, sino porque los usuarios han empezado a comportarse de esa forma y a usar los contenidos y a usar los dispositivos en su vida normal, en su vida diaria. Y nosotros estamos obligados a llegar a ellos como sea, es nuestra finalidad. Entonces, ofrecemos los contenidos de TV3 en todas las plataformas posibles, de la mejor forma posible, para ofrecer una experiencia consistente, una experiencia que sea la misma en la medida de lo posible en cada uno de los dispositivos, que puedan encontrar el mismo contenido y con un aspecto similar, digamos. Luego también, queriendo llegar a este usuario que está usando distintas pantallas, tenemos que entender que el usuario, no son distintos targets ni distintos perfiles de usuario, los que están en móviles, los que están en un ordenador o los que están en un televisor, probablemente todos nosotros cada día estamos usando varios dispositivos durante distintas horas del día, con lo cual es casi ya obligatorio, yo creo que en el tiempo que estamos ahora, que nuestros sites en Internet, por ejemplo, sean adaptativos, estén basados en el responsive design, para que nuestros contenidos se adapten al tamaño de pantalla con el que el usuario está accediendo a ellos. Esto ya creo que es una necesidad hacerlo así, incluso Google está penalizando a los sites que no estén hechos con esta tecnología porque no son aptos para ser consumidos a través del móvil. Luego, por ejemplo, también en la experiencia de lectura, existen ya desde hace tiempo los e-books y también realmente podemos leer perfectamente a través del móvil, a través de un tablet o a través del ordenador. Y también aquí ofrecer una experiencia que sea consistente, que sea única y que, por ejemplo, muchos servicios de lectura de este tipo te ofrecen la posibilidad de seguir leyendo justo en el punto donde estabas, igual que Netflix lo hace a nivel de consumo de vídeo, que tú accedes a través de otro dispositivo pero reproduces el contenido que estabas viendo exactamente en el mismo punto donde lo habías dejado en otro dispositivo. Pero además, en el caso de los libros, leer en un móvil o en una tableta introduce un nuevo elemento que es enriquecer la lectura, que es que tú estás leyendo libros sobre lo que sea, habla de un acto que se produjo, de un hecho histórico y puedes buscar las imágenes en YouTube con ese mismo dispositivo, con lo cual es una experiencia de lectura mucho más completa, porque realmente no estás solo leyendo, sino que tú puedes profundizar en el tema que estás leyendo en ese mismo momento, o buscar una información en la Wikipedia. Es un tipo de lectura muy distinta a la que se podía hacer antes con un libro tradicional. Contrariamente a todo lo que he dicho, una cadena de televisión, Al Jazeera está haciendo lo contrario. Es decir, ellos dicen, no, el usuario que utiliza el móvil es un tipo de usuario que quizás es la misma persona, es el mismo usuario, pero cuando está usando el móvil no le tengo que mostrar los contenidos exactamente igual que cuando está en un ordenador, sino que se los tengo que mostrar de una forma distinta. Ellos lanzaron esta aplicación que divide la información en pequeños fragmentos, en pequeñas unidades de átomos de información, que le llaman, lo convierten en tarjetas de información, donde está la información fragmentada de una forma muy visual, en plan infografía, para que sea consumida de una forma muy ágil y muy visual y muy pensada para el móvil. Con lo cual, es una cadena de televisión que hace el esfuerzo de ofrecer sus mismos contenidos de una forma muy distinta en el entorno móvil. No simplemente adaptarlos, no simplemente poner el vídeo que ya han hecho en televisión, sino decir, nosotros estamos en el móvil, pues vamos a plantearnos cómo tenemos que estar en el entorno móvil. Luego hay una tendencia también muy interesante, que es el concepto de bring your own device, que es llevar tu propio dispositivo, usar tu propio dispositivo. Esto se da en el mundo empresarial. Ya muchos trabajadores que se llevan sus propios ordenadores o sus propias tablets a la oficina, y es el dispositivo que utilizan, porque las herramientas que les proporciona la empresa quizás no les van tan bien o no les gustan, y al final da igual, la información está en la nube y tú puedes trabajar perfectamente con tu propio dispositivo y eres más productivo en este sentido. Pero también se produce este uso en otros sentidos. Por ejemplo, hay compañías aéreas que ofrecen dentro del avión una red de contenidos, de una red de entretenimiento, que no es hoy vamos a emitir tal película en el avión, sino tenemos un catálogo de 500 películas, tantas series y tantos videojuegos, y tú desde tu propio dispositivo accedes a esa red y estás utilizando estos contenidos. Yo creo que esto cambia la forma en que entendemos el entretenimiento en un entorno como un avión, por ejemplo. Luego está este concepto que se introducidió antes también, de la segunda pantalla, de cómo cuando estamos viendo la televisión podemos interactuar o podemos combinar una segunda pantalla con la pantalla que se supone que es la principal, la de la televisión. Esto también hay quien lo empieza a poner en duda. Pero bueno, en este caso el concepto es ofrecer algo en una segunda pantalla que esté relacionado con lo que estoy viendo en televisión. Esto es un ejemplo de una acción que hemos hecho en TV3 con el programa Oh Happy Day, que creo que también habéis tenido en vuestra tierra. En este caso se hizo la sincronización. Bueno, yo creo que luego tenemos a una persona de Shazam que sabe mucho más de este tema, pero hemos probado de varias formas. Se puede hacer esta sincronización de contenidos a través de marcas de agua en el audio que son inaudibles para las personas, pero el móvil es capaz de escuchar esas frecuencias y activar contenidos de forma sincronizada en los dispositivos móviles. O luego también lo hemos hecho en otra temporada manualmente. Un operador lanzando los contenidos manualmente y funciona igual de bien. Con lo cual tampoco a veces hay que buscar tecnologías tan sofisticadas y se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes de formas un poco más caseras. En el entorno de segunda pantalla se están haciendo muchas cosas, muchas cadenas de televisión estamos apostando y estamos intentando hacer cosas interesantes y yo creo que están haciendo un nuevo género, un nuevo formato de televisión. Y a mí me gusta especialmente este caso que es Rising Star, es un formato que nació en Israel, luego se ha distribuido en muchos países. Se trata de un talent show, como conocemos un montón, de concursantes que van allí a cantar, a probar suerte en el mundo de la música, pero hay diferencias que se enfrentan a, como veis aquí hay un video wall con cientos de caras, que son avatares de espectadores que están en sus casas con una aplicación para móviles con la que pueden votar si les gusta o no les gusta lo que están viendo. Hemos visto muchos programas de televisión en los que los espectadores pueden votar, pero es que este programa está hecho 100% para que los espectadores estén votando desde el primer minuto. Todo lo que ocurre allí lo que están diciendo los espectadores. Yo creo que es un formato interesante y que marca una generación nueva. En el caso de, es un poco distinto, cuando alquilamos una película a través de Google Play y la vemos a través de Chromecast, como todo, Google está controlando todo el proceso de visualización del contenido, en el dispositivo móvil estamos viendo, como veis aquí, las caras y los nombres de los actores que están apareciendo en esta escena en concreto. Con lo cual, a medida que va avanzando la película, vamos viendo qué actores están interviniendo en ese momento e incluso si está sonando una música, nos dice qué canción está sonando en este momento. Disney está incluso haciendo también acciones de second screen en los cines. Yo creo que esto puede ser un espectáculo verlo en los cines, pero además, como a los niños también les gusta ver las películas una y otra vez, pues esto, probarlo, quizás veas una primera vez la película sin second screen, pero luego un segundo visionado lo puedes hacer con este formato. Una aplicación de second screen que me parece muy interesante, además que tiene un componente distinto, es usarla para la audiodescripción. Cuando las personas con dificultades, con discapacidad visual, necesitan este audio que les explica un poco lo que está saliendo en las imágenes, si activan la audiodescripción en el televisor, quizás si están en familia, pues el resto de la familia tiene que estar escuchando la audiodescripción. Sin embargo, de esta forma, sincronizando a través de una aplicación para móviles, puede ser la persona que lo necesita, está escuchando la audiodescripción, solamente él a través de auriculares y el resto de la familia está viendo el audio normal. Yo creo que es un uso muy bien encontrado, muy bien, es un buen uso del second screen. Luego, otro ejemplo muy distinto, Fox está haciendo lo que le llaman las cámaras 360 grados, que son cámaras situadas en estadios deportivos, donde los espectadores, desde su tablet, pueden conectar con esas cámaras, con varias cámaras situadas en un estadio, y moverse 360 grados usando esas cámaras. Con lo cual, además de lo que estás viendo en televisión, tienes unas cámaras complementarias, que además puedes mover a tu antojo y ver ángulos distintos, lo cual es realmente una experiencia completa. En este caso, es un producto que ya existe en España también, que es Virtual Arena, poder ver de forma virtual un partido de fútbol. Son muñequitos que están jugando a fútbol, pero al final, cuando un partido no tienes derechos para verlo, en tu casa no está llegando la señal de televisión, pues puede ser una alternativa estarlo viendo de forma virtual, porque antes que escucharlo solamente por la radio te lo estás imaginando, pero aquí por lo menos puedes verlo, aunque sea de forma general por el ordenador. Luego también se están haciendo experiencias de uso de realidad virtual, también suena a ciencia ficción todavía, pero no lo es, se están haciendo ya experiencias en las que realmente puedes tener esa sensación de estar dentro del programa de televisión, y vemos que hay dispositivos para la radio virtual que son realmente caros y complejos, pero también Google ha sacado una caja de cartón que te puedes montar tú mismo en casa y funciona también para la radio virtual. Y es realmente, creo que son 10 euros o algo así. Luego han nacido otras aplicaciones, por ejemplo, Periscope o Mirkat, que permiten emitir contenidos en directo desde el móvil, con lo cual cualquier persona es un emisor en un momento dado. Y, bueno, esto también abre la puerta a que nosotros podamos ver qué está ocurriendo en otro sitio, pero no a través de un medio de comunicación, sino a través de una persona que está allí y nos lo está enseñando. Esto ya existía desde hace años, pero a la que Twitter entra a jugar a este juego se expande y creo que vamos a ver cosas muy interesantes y hechos noticiosos muy interesantes a través de sistemas como este. También a nivel de conciertos, existen experiencias de los usuarios que están en el concierto con su propio móvil, están grabando vídeo y esa señal de vídeo llega a una aplicación donde alguien está haciendo una mezcla de todas las señales que está recibiendo y al final hace una realización, no es profesional, por supuesto, pero una realización de la imagen del concierto en tiempo real. Esto ya es perfectamente posible, es un uso colectivo de multipantalla. Otro caso muy interesante, que es una empresa de Barcelona que ha lanzado este producto, son unas pantallas desechables. De hecho, es una caja de cartón con un sintonizador y una pantalla de televisión que solo funciona en un evento determinado. Es decir, porque está emitiendo una señal que se emite en una frecuencia concreta y puedes estar viendo unas imágenes en vídeo complementarias a lo que estás viendo en directo, algo que está ocurriendo allí, puede ser un acontecimiento deportivo, un concierto, una fiesta, lo que sea. Al final, esta caja de cartón tú te la puedes llevar a casa o tirarla, pero por supuesto también es una oportunidad para las marcas de patrocinarlo y que estén presentes allí. Es un complemento a un evento, creo que es interesante, un uso multipantalla muy distinto y muy interesante. Otro caso también colectivo, Google Maps, aunque no lo parezca, es un uso colectivo en multimantalla porque hay miles de usuarios que tienen Google Maps en su dispositivo móvil y que quizás sin saberlo han aceptado que Google vaya recogiendo información de dónde están, con lo cual Google es capaz de identificar si están en un vehículo y si están en una carretera y entonces saber a qué velocidad están yendo, con lo cual es capaz de identificarnos el tráfico en todo el mundo y saber si tenemos que coger una ruta u otra y recomendarnos en tiempo real qué ruta coger. Si habéis oído hablar del concepto de Big Data, yo creo que este es el ejemplo más evidente, recogiendo en tiempo real datos de millones de personas y recomendarte en tiempo real la mejor ruta para cogerla. Es espectacular y funciona muy bien además. Otro ejemplo también relacionado con el transporte, todos utilizamos en algún momento un GPS o un navegador para la conducción, pues también una aplicación pensada para uso infantil, basada en el mismo concepto, en GPS, pero para que el niño esté distraído a través de una especie de juego, una gamificación del GPS, donde el niño no solo va encontrando los… se trata, por ejemplo, si aparece un restaurante, te lo tienes que comer, es decir, eso convierte la realidad en un juego y es una forma de entretenir durante un viaje. Otro ejemplo muy distinto, la traducción en tiempo real. Esto ya es factible, estar dos personas hablando a través de videoconferencia, cada uno en su propio idioma y poderse entender, porque cada uno escucha en su propio idioma, con lo cual no hace falta que busquen un idioma intermedio para entenderse, sino que cada uno puede estar en su propio idioma y funciona en determinados idiomas solamente, pero es algo que va a estar allí y que realmente puede ser llevado al extremo. Podría suponer que no necesitemos aprender ningún idioma más que el nuestro, pero espero que no ocurra esto. Otro muy interesante es la detección de alfabetos distintos. Voy a hacer la traducción automática a través del móvil. Esto lo he probado yo en hebreo y funciona perfectamente. Enfocar la pantalla, escanea el contenido y lo traduce automáticamente, pero es capaz de detectar que son unos caracteres distintos y hacer la traducción al momento. Otro terreno del que podríamos hablar un montón es el Internet de las Cosas, el llamado Internet de las Cosas, que permite hacer cosas a través de múltiples pantallas y muy innovadoras. Yo creo que es un mundo por descubrir, pero que veremos cómo llega a nuestros hogares y permite hacer cosas bastante sofisticadas. Por ejemplo, este es el caso que vemos aquí, SNES, es para controlar la calefacción del hogar, pero de una forma muy sofisticada que puedes programar y para cada día de la semana, en qué horario quieres exactamente que se conecte, etc. Con lo cual permite un ahorro de energía considerable. Luego, un concepto muy interesante que se aplica, en este caso lo vemos en un museo, pero podría ser en cualquier parte, que es el concepto de los beacons. Son una especie de sensores que pueden detectar la proximidad de otros dispositivos. A través de esta tecnología se pueden hacer cosas muy curiosas, por ejemplo, en un museo empezar a disparar contenidos relacionados con el cuadro que estamos viendo en el museo, porque sabe que estamos allí. Pero se puede aplicar, realmente hay ejemplos muy interesantes y también en el comercio también se está utilizando ya. Otra forma de visitar un museo es una forma virtual, que son pequeños robots que visitan el museo por nosotros. Nosotros estamos en casa a través de nuestro ordenador o de nuestra tablet y hay un robot moviéndose por un museo que nos va enfocando los distintos espacios del museo. En esta línea, para contaros también esta inquietud que tenemos nosotros también en nuestro grupo por experimentar y por buscar soluciones en el entorno multipantalla, el año pasado organizamos un hackatón donde tuvimos durante 24 horas unas 80 personas pensando y desarrollando productos vinculados al mundo del móvil y la televisión. ¿Cómo relacionar estos dos medios? Nosotros solamente el proyecto ganador planteaba un uso de los beacons que hemos visto antes con el televisor, es decir, poder detectar si estás más cerca o más lejos de un televisor. Por ejemplo, si estoy viendo un programa de televisión pero me alejo un poco porque voy a otra habitación, puedo hacer dos cosas, subir el volumen para que lo siga escuchando y no pierda el hilo de lo que estoy viendo o por lo contrario, si estoy saliendo de la habitación que se apague o se ponga en pausa y cuando vuelva a la habitación detecta automáticamente que he vuelto y reanuda la reproducción. Son usos posibles de estos sensores. Y ya para terminar, me comentaron ayer que habéis dedicado una jornada hace un par de años al Transmedia, yo creo que es todo un otro mundo que daría para dos horas más de conferencia, pero muy interesante y es una aplicación del multipantalla o del multidispositivo aplicado a la narrativa, a la forma de contar historias en distintos soportes y utilizando distintos medios, que yo creo que todo un mundo por investigar y por haber abierto a la imaginación es muy interesante. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, uno ha preguntado a ver cuánto se puede mantener la atención en la realidad multipantalla. Si se puede mantener la atención en una realidad multipantalla. Yo creo que sí, yo creo que estamos ya bastante capacitados para estar haciendo varias cosas en varias pantallas. La verdad es que lo estamos haciendo de forma espontánea. Yo creo que lo sorprendente es esto, que no lo tenemos que forzar porque esto está ocurriendo. Lo que es difícil es conseguir algo que sea atractivo para nuestro público, que realmente le interesa lo que nosotros le proponemos, pero que la gente le está haciendo multipantalla, seguro. Las encuestas, los datos que estamos viendo actualmente, viendo la televisión es un 80% de actividad multipantalla, un 80% de usuarios haciendo actividad multipantalla y cerca de un 30-35% de estos usuarios haciendo algo relacionado con lo que están viendo en televisión. Esto ya son números considerables, pero es que un 80 o 90% según el país de capacidad de estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, yo creo que esto demuestra que funciona. Incluso hay gente que ha hablado de tercera pantalla, que esto ya no sé cómo se hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vosotros como broadcasters, hasta qué punto estáis dispuestos a cambiar vuestra forma de emitir para que una aplicación multipantalla pueda aprovecharse o sincronizarse o temas así? Al final, en Bicontech trabajamos sobre estos temas y uno de los problemas que encontramos es que la emisión a la hora de sincronizar es muy difícil en la segunda pantalla, porque igual es difícil el tiempo que está emitiendo el broadcaster y el tiempo que está reproduciendo el móvil a través de internet es difícil de sincronizar y a ver hasta qué punto los broadcasters estaríais dispuestos a cambiar la forma que emitís para conseguir este tipo de sincronización. Perdón, no sé si entiendo muy bien la pregunta. En realidad no hace falta cambiar la forma de emitir para ofrecer servicios multipantalla. Podemos emitir de la misma forma y para que el grueso de espectadores que están viendo nuestros contenidos y que no van a utilizar el multipantalla, porque tenemos que tener claro que no todo el mundo va a estar utilizando esta acción multipantalla, pueda disfrutar de una experiencia televisiva normal y que los que quieran utilizar la experiencia, la experiencia enriquecida a través de una segunda pantalla, lo puedan hacer. Yo creo que hay formas de hacerlo sin que tengamos que cambiar radicalmente nuestra forma de emitir, como decía antes, con marcas de agua o incluso lanzando unos triggers manualmente desde cualquier sitio que llegan a toda la gente que tenga la aplicación para móviles de TV3. Es decir, es posible, es factible hacerlo sin tener que cambiar demasiado nuestra forma de trabajar. Yo igual estaba hablando más en temas en directo, que igual para tener sincronizado las cámaras que tienes, igual tienes tres cámaras, tres por internet y una por broadcast y por ejemplo sincronizar a milisegundos sería muy difícil. A eso me refería. Ahí es un reto porque las transmisiones a través de la red no sabes con qué retraso van a llegar al usuario y es difícil de controlar, pero hay formas justamente a través del audio también de poder ralentizar, poner un poco de delay en cómo te llega la señal, pero bueno, cuando lo estás recibiendo por televisión esto te llega a la velocidad que llega y ahí no hay forma de hacerlo. Es un reto y realmente es complicado, claro. Vale, gracias.